y agradecimientos también a los tres ponentes que tenemos ahora mismo aquí, Astrid, Pedro y Rubén. Es un honor para nosotras teneros en la misma plaza, como se dice aquí, en la misma discusión, debatiendo sobre temas que hemos puesto nosotras sobre la mesa, y en este caso sobre un tema de gran importancia en nuestro día a día. Hoy vamos a hablar sobre un tema que condiciona prácticamente, que pone en jaque todas nuestras formas de vida, que es la imposibilidad de la reproducción de la vida si se perpetúan las relaciones sociales del régimen de producción del capital. Y es que la reproducción de la vida está sometida a una violencia estructural que afecta la capacidad de las comunidades para mantener su tejido social y ambiental, sea con la explotación de recursos naturales como la explosión de los vínculos comunitarios. También creo que es importante subrayar que ante esta ofensiva hay unos límites muy claros y una incapacidad de acción bastante evidente por parte de las instituciones públicas que parece que en vez de defender nuestras vidas están entregadas a hacer funcionar las dinámicas, la rueda del capital. Entonces, luego también, para darle un poco la vuelta, creo que es importante también subrayar y traer con nosotros un poco las necesidades y los límites de la organización política. Bueno, hay muchos movimientos que surgen muy inspiradores, que se levantan contra la injusticia y la dominación y, bueno, sin embargo, captan brevemente titulares globales y luego desaparecen de la vista, ¿no? Bueno, entonces el reto que tenemos entre manos, os diría que en esta mesa redonda es bastante ambicioso y, bueno, como decía, pues hemos puesto encima del reto de pensar entre todas, también entre las que estáis aquí presentes, qué pasa, sobre qué estamos hablando cuando titulamos esta sesión imposible de reproducción social y cómo podemos afrontar esta situación con la organización anticapitalista. Si queréis, aquí y a día de hoy. Entonces, para esto hemos organizado tres intervenciones seguidas, 20 minutos cada una, luego daremos paso a preguntas del público y debate. Y nada más que añadir, empezaremos con Astrid Ajenjo, economista y doctora en Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación giran en torno a la economía política feminista, el estudio de la economía mundial y la crisis, entre muchos otros. Luego seguirá Pedro Rey Araujo, doctor en Economía. Sus intereses abarcan la economía política crítica, la teoría postmarxista del discurso y el marxismo ecológico, también, entre otras cosas. Y terminará Rubén Martínez, miembro de LIDRA, doctor en Políticas Públicas y Transformación Social. Y, bueno, ha investigado y escrito sobre la economía de la cultura y sobre prácticas de innovación social, por ejemplo. Así que, sin nada más que añadir, gracias y te doy la palabra, Astrid. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Isíber, por la introducción y la presentación. Y, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en este curso tan necesario y tan inspirador, la verdad. Así que, en la que he tenido oportunidad de conocer a mucha gente nueva. Entonces, de verdad, un gusto. Y, bueno, la idea de mi intervención es, bueno, plantear un poco, que ya se habló ayer, ¿no? Pero es plantear el marco de análisis en torno a la reproducción social desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida, que, como ya sabemos, pues es un enfoque que se desarrolla fundamentalmente en el seno de la economía feminista. Y desde ahí es desde donde quiero partir, ¿no? Un poco era la propuesta que hacíamos, partir desde aquí. Antes de nada, bueno, cuando hablamos de la sostenibilidad de la vida, creo que es importante mencionar que, como digo, es un enfoque dentro de la economía feminista, pero la economía feminista es muy diversa, ¿no? Es como casi lo mismo que definir qué es el feminismo, ¿no? Pues lo mismo la economía feminista. Es plural, ¿no? Es un amplio abanico de posicionamientos. Y el enfoque de la sostenibilidad de la vida es un enfoque concreto, características particulares que trataré de sintetizar ahora en mi intervención, que se desarrolla concretamente en la economía feminista, podemos decir... Esto es... De habla hispana, no sé cómo plantearlo, ¿vale? O sea, pero es como dentro de lo que está ocurriendo aquí en España, Estado español, Latinoamérica, el Caribe, ¿vale? O sea, es algo muy, digamos, situado, ¿no? O sea, es difícil encontrar el enfoque de la sostenibilidad de la vida con estos términos en la literatura anglosajona, por ejemplo, ¿no? Sino que es algo muy nuestro en este sentido. Y es un enfoque que se desarrolla en un profundo diálogo con los ecofeminismos y con los feminismos del sur global, fundamentalmente el feminismo descoloniales, aunque ya sabemos que eso es un paraguas demasiado amplio y, por supuesto, las economías social solidaria popular, ¿no? Entonces, es algo que es un enfoque en vivo, en continua reconstrucción y autocrítica, que eso las feministas sabemos mucho, ¿no? Eso de estar continuamente poniendo siempre la sospecha en cada uno de los elementos y de los constructos, ¿no? Que se van generando. Y aparte, los cauces por los que circula el enfoque, como digo, trascienden los espacios meramente académicos, ¿no? Sino que está en el seno de movimientos de mujeres, de movimientos populares, de movimientos feministas en todos estos territorios, ¿no? Y es, como digo, es un enfoque muy vivo y, desde mi punto de vista, muy inspirador también, ¿no?, en este sentido. Y quería mencionar, espero que me dé tiempo y no aturullarme, cuatro grandes claves del enfoque, ¿vale? En primer lugar, hoy en la mesa estábamos hablando de reproducción social, pero realmente el enfoque de la sostenibilidad de la vida trata de ir más allá del análisis de la reproducción social. Voy a plantear en qué términos, ¿no? Bueno, ya sabemos que cuando estamos hablando de la economía convencional, el ámbito privilegiado es el mercado, ¿no? El mercado que va a atender a ciertas necesidades en cuanto representan una demanda solvente, que eso, en última instancia, va a generar un beneficio. Ok, claro. ¿Qué propone la economía feminista? Cambiar el foco. Cambiar el foco a realmente analizar las necesidades, ¿no? Lo que ponemos en el foco son las necesidades y entendemos que el mercado es una esfera de generación de recursos que permite satisfacer ciertas necesidades, pero no es en absoluto la única y, desde luego, no va a ser la privilegiada, ¿no? Entonces, cuando planteamos en el centro las necesidades, supone partir de una serie de elementos que son fundamentales en este enfoque, que es el reconocimiento de la vulnerabilidad. Tenemos, nacemos en cuerpos, en psiquis profundamente frágiles. Somos vulnerables. Nos tenemos que cuidar. Y, además, la vida siempre es vida en común. Ese cuidado siempre es cuidado en común. Por eso hablamos de que somos interdependientes. Nos necesitamos. Esa idea de la independencia del sujeto autónomo. Nos necesitamos profundamente. Somos interdependientes. Porque somos vulnerables. Van de la mano. Y somos hipodependientes. Esta idea, ¿no? Que aprendemos desde los ecofeminismos en el sentido de que dependemos profundamente de la naturaleza, de los sistemas biológicos y naturales. ¿Sí? Entonces, poner las necesidades en el centro significa asumir estos tres elementos que son fundamentales y que suponen un género diametral, digamos, respecto a las visiones convencionales, incluso buena parte de muchas visiones heterodoxas de la economía. ¿Sí? Entonces, cuando planteamos las necesidades en el centro, como digo, salen en luz múltiples esferas de generación de recursos que permiten sostener la vida, que permiten esa satisfacción social de necesidades. Y, claro, se desvela algo que es muy utilizado en economía feminista, que es la metáfora del iceberg, del iceberg, ¿no? En el sentido de que se da luz a todas esas esferas ocultas que permiten sostener la vida y que están relacionadas con, bueno, con lo que podemos denominar de forma muy simple como la reproducción social. ¿Qué ocurre? Que este enfoque no trata de analizar esas dos esferas por separado, productivo-reproductivo, porque entiende que es todo lo mismo, que forma parte de satisfacer las necesidades. ¿Sí? De poner en marcha todos los circuitos que permiten la reproducción de la vida, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando tratamos no de analizar esferas productivas-reproductivas por separado, sino entenderla como todo, aquí la estrategia metodológica, digamos, es crear, inventar, pensar términos transversales que nos permitan superar este tipo de dicotomías, ¿no? Que nos permitan superar o, digamos, establecer un concepto que contenga ambas esferas, pero que las supere. De ahí la sostenibilidad de la vida. Para no seguir con esa división, producción-reproducción, que realmente nos encorcenta y no nos lleva a ningún lado, porque si ponemos la vida en el centro, cómo se resuelve la vida, hay que tener en cuenta todo el iceberg, ¿no? ¿Vale? Entonces, creo que ese es algo interesante porque es un punto de vista diferenciado, ¿no? Claro, y aquí ya sabemos que cuando hablamos de economía feminista siempre sabemos que los cuidados los utilizamos como un punto de vista estratégico. No quiere decir muchísimo menos que desde la economía feminista, las economías feministas, hablemos solo de los cuidados. Pero, claro, nos parece un elemento fundamental que, digamos, desde los feminismos es desde donde expone encima de la mesa. Es un punto de vista estratégico. Nos permite mirar el sistema económico, digamos, de abajo, arriba. Entender, primero, cómo se está resolviendo la vida para ver luego todos esos ataques que se producen en esas esferas del ámbito productivo, podríamos decir, ¿no? Entonces, en lugar de hablar, quizá, de la reproducción social, en estos términos, es interesante hablar de una cadena de sostén de la vida en distintos eslabones, ¿sí? O en distintos niveles. Tenemos un nivel de… Bueno, voy a hablar a nivel macro, meso, micro. No confundimos con la macroeconomía y la microeconomía, ¿no? Sino con distintos niveles, ¿no? En el cual, cuando hablamos de sostén de la vida, primero tenemos que tener en cuenta la relación entre el sistema económico, el sistema social en el que se inserta y esté a su vez en el sistema natural, biológico, naturales. Y es fundamental comprender también todo el sustrato de leyes físico-químicas que permiten la vida. ¿Sí? O sea, si estamos partiendo de una realidad de ecodependencia a la cual que no podemos obviar, tenemos que tener en cuenta esto. Cuando hablamos también de la reproducción social, es fundamental, ¿no? En el segundo nivel meso, como decía, es donde no vamos a hacer una atención privilegiada a los mercados, ya lo sabemos, ¿no? Pero sí es fundamental entender la interrelación entre, al menos, estas cuatro esferas y muchos espacios intermedios que hay, ¿no? Pero el mercado, comunidad, los hogares, el Estado, ¿sí? Porque al final se produce una constelación de prácticas, de generación de recursos que permiten el mantenimiento de la vida. Y tendríamos un micro donde estamos hablando de los sujetos concretos que en última instancia asumen la responsabilidad de sostener la vida. Cuando hablamos de sujetos concretos, aquí es donde las teorías feministas nos aportan unas herramientas fundamentales, porque aquí es donde vamos a hablar de cuerpos, de identidades, de subjetividades, de relaciones de poder, atravesadas, por supuesto, por el género, pero también clase, la raza, el estatus migratorio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, analizar ese nivel del ciclo es fundamental y eso es un aporte que nos hacen las teorías feministas al análisis económico, que es clave, ¿no? Y que nos va a dar muchos elementos novedosos respecto al análisis económico, quiero decir, ¿no? Entonces, una vez que identificamos esa cadena de sostén en esos tres niveles, el segundo punto que caracteriza este enfoque es que, claro, podríamos decir, si hablamos de sostenibilidad de la vida, sería que cada uno de esos eslabones, cada uno de esos niveles fuera sostenible en sí mismo, ¿no? Hablamos de una sostenibilidad global, pero cuando analizamos el sistema económico realmente existe y que sabemos que es un sistema económico capitalista, racista, colonial, heteropatriarcal, biocida, lo que vemos es que no vemos un escenario de sostenibilidad sino de profunda insostenibilidad y además de continuos ataques a la vida en condiciones de justicia y de dignidad, ¿no? Por eso, desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida, respecto al análisis de la reproducción social, trasciende el análisis del conflicto capital-trabajo porque entiende que es un conflicto mucho más profundo que está poniendo en jaque a la vida misma. Por eso hablamos del conflicto capital-vida, ¿sí? Porque la vida del conjunto social, la vida del planeta está bajo amenaza cuando lo que estamos privilegiando es la acumulación capitalista. Ya lo sabemos, esto es algo, pero el concepto del conflicto capital-vida permite recoger estas cuestiones, ¿no? Tres dimensiones, utilizando este mismo diagrama, tres dimensiones al menos de este conflicto, el colapso ecológico en ese primer año macro, una crisis de reproducción social y una dimensión concreta de esa crisis de reproducción social que tiene que ver con los cuidados, que es la crisis de los cuidados. Cuando hablo de la crisis de reproducción social en estos términos me estoy refiriendo a la continua obstaculización de los procesos que permiten reproducir la fuerza de trabajo y el cuidado de las personas, ¿no? en cada uno de esas esferas, ¿no? Podemos ver los obstáculos para obtener un salario suficiente, estable, a lo largo de la vida, podemos ver el recurso a la deuda como mecanismo un poco de, yo decía, pero que a la vez es un fuerte mecanismo también de disciplinamiento, podemos ver el debilitamiento de los lazos comunitarios a la hora del mantenimiento cotidiano de la vida, podemos ver el ataque al Estado, digamos, a esos pilares del bienestar, todo esto, obviamente, cuando hablamos de estas crisis es fundamental hacer lecturas situadas y contextualizadas, de hecho, y sigo porque si no es que me detengo en esto, claro, cuando hablamos del conflicto capital-vida, yo sé que esto siempre seguro que no me extrañaría que saliera en el debate, porque, claro, es un concepto muy amplio que prácticamente como que lo quiere abarcar todo, las profundas contradicciones que se producen en el marco de este sistema de dominación múltiple, ¿no? y efectivamente trata de recoger todas esas contradicciones, esos talleres ocultos del capital que dice Nancy Fraser, ¿no? Pero es que realmente es un problema común, lo que pasa es que nos afecta de forma diferencial, de forma desigual en función de las distintas posiciones que ocupamos en el sistema de dominación múltiple y que en muchas ocasiones para unas personas es un conflicto y para otras es un privilegio, entonces es fundamental aterrizar este conflicto con análisis contextualizados y utilizados y encarnados a través de nuevo el cuerpo, ¿sí? Y aquí y ya enlazo con la tercera clave, el enfoque de la sostenibilidad de la vida trata de superar un poco el análisis feminista y las mujeres peor, ¿no? Digamos, no se trata de añadir, de agregar a las mujeres al análisis económico, ¿no? Es eso que Jardín decía de añadir a mujeres y revuelva, pero desde luego tampoco se trata de siempre integrar el análisis de dónde estamos las mujeres siempre desde una posición como de marginación o de opresión, sino que aquí se abren unos debates fundamentales en torno a las agencias, debates que ya conocemos pero que es una agencia de las mujeres que está profundamente atravesada por también las resistencias, las reexistencias, las estrategias que tenemos para superar todos estos ataques también en la vida cotidiana, por tanto, se trata también de superar un poco ese enfoque, ¿no? Como digo, y las mujeres peor, ¿no? Siempre ante cualquier análisis económico y las mujeres peor. Ok, pero vamos a ver esto por donde nos lleva, ¿no? Y vamos a ver también algo que desde los feminismos descoloniales o los feminismos de sur global también nos avisan, ¿no? A las que estamos por aquí de esos sesgos eurocéntricos, ¿no? Muchas veces cuando analizamos las situaciones de las mujeres en el marco de estos conflictos capital-líneas, ¿no? Siempre en ciertas retóricas del salvacionismo de las otras mujeres, ¿no? Que no deja de ser pues un paternalismo blanco colombinador un poco también en los análisis, incluso muchas veces en los propios análisis feministas, ¿no? Claro, y aquí la metodología interseccional para ver dónde estamos las mujeres en este conflicto, no solo las mujeres, digamos todos los sujetos hasta ahora en la periferia de lo que se entiende como económico, claro, la metodología interseccional es una herramienta clave, pero supone un reto importante. ¿Y qué ocurre? No sé si habías planteado esta cuestión, ¿no? Pero pero es que no sé cómo decirlo pero es como como si fuera una nueva moda, ¿no? Hablar de interseccionalidad, es que no sé si la palabra cuestión es moda, de hablar de interseccionalidad, con lo cual además se está produciendo y así nos lo están diciendo muchas compañeras un profundo vaciamiento y un profundo blanqueamiento de la interseccionalidad, ¿no? Entonces, uno, cuando nos dicen y nos ponen como el aviso y el alerta es decir, oye, cuando estén hablando de interseccionalidad, lo primero es que hay que reconocer la genealogía afrofeminista de donde viene este concepto y que se trata de desvelar lógicas profundamente racistas también. O sea, de acuerdo al análisis de clase, de acuerdo, pero nos están poniendo el foco también en estas cuestiones, ¿no? Y creo que eso es algo porque la interseccionalidad, sobre todo aquí desde el norte global, que lo vemos ya en el ámbito de la política pública, en el ámbito de los distintos discursos, del tercer sector, etcétera, a ver si está pasando como pasó en su día con el enfoque de género, ¿vale? Entonces, simplemente, como que nos ponen esa… Cuando digo esta última cuestión me refería a como añadirlo en esa última línea, ¿no?, del texto de turno que tienes que rellenar y al final no estás comprometiéndote políticamente con lo que implica un análisis interseccional, ¿sí? Entonces, como digo, el enfoque de la sostenibilidad de la vida, todas estas cuestiones son fundamentales, ¿no? Y me detengo y he querido detenerme en esta cuestión porque el enfoque de la sostenibilidad de la vida yo también lo vengo estudiando hace tiempo y está también en el seno, lo vemos aquí en nuestro contexto concreto, lo vemos ya en el, lo decía antes también con la interseccionalidad, pero lo vemos en el ámbito de la política pública, lo vemos en un montón de discursos de ONG, pero ¿cómo se está planteando el enfoque de la sostenibilidad de la vida? Porque el enfoque de la sostenibilidad de la vida tiene un componente político, o sea, no es solo una herramienta teórica que nos permite dar luz sobre esferas que han estado invisibilizadas, no, es un componente político explícito de confrontación con ese sistema de dominación múltiple, si lo estamos vaciando, si lo estamos quitando ese contenido político de confrontación expresa, por eso es fundamental reconocer la genealogía de dónde viene este enfoque y reconocer todas estas cautelas que hay que plantear porque es un enfoque feminista lo primero y un enfoque que trata de confrontar como digo con este sistema heteropatriarcal capitalista pero también racista colonial y biocida y con eso llego a la cuarta clave ¿cuánto tiempo llevo? Bueno, a la cuarta y última clave que es precisamente la idea de la inspiración que genera este enfoque de la sostenibilidad de la vida un poco lo que nos plantea es oigan esta retórica de la pérdida de futuro de nos vamos al abismo al tal es como vamos a vamos a trascenderla también y vamos a ver cómo podemos dibujar cómo podemos trazar horizontes emancipatorios es decir cuando hablamos de la sostenibilidad de la vida no es sólo una cuestión teórica es una herramienta política es una hoja de ruta política cómo avanzar hacia una forma de organizar la vida en común diferente donde cuando digamos cuando ponemos la vida en el centro ponemos la vida con esos elementos que decía antes estamos poniendo en el centro la vulnerabilidad estamos poniendo en el centro la interdependencia la ecodependencia y por tanto el cuidado de la vida con todo lo que eso implica y aquí voy a recordar dos cuestiones que Amaya Pérez Orozco la cual es un referente fundamental junto con Cristina Carrasco en este Yayo Herrero en este enfoque muchas otras compañeras pero menciono porque creo que todas las tenemos en mente cuando hablamos de estas cuestiones son dos cuestiones principales uno cuál es hablamos de sostenibilidad de la vida vale cuál es esa vida que merece ser vivida que estamos entendiendo por vida buena y aquí lo que se nos plantea desde este enfoque es cómo vamos a cuestionar esa noción dominante de vida buena estamos entendiendo que tener una buena vida o tener una vida buena o esa vida buena está está muy colonizada por las digamos por el capitalismo o sea digamos nuestros deseos nuestras esperanzas nuestros anhelos están muy mediatizados por la lógica capitalista por la lógica del consumo por la lógica entonces lo que se nos plantea es también cómo podemos desvelar los distintos códigos en este caso neoliberales por hablar de la fase actual aunque bueno que están dejando huella y aquí creo que planteo aquí a una autora que es Lucia Gómez una compañera de Valencia que viene del ámbito de la psicología social y por eso es porque esto tiene que ver con esa dimensión también micro que os decía y desde donde las teorías feministas nos van a proporcionar unas herramientas muy interesantes para el análisis económico aquí aquí se nos plantean cuando hablamos de esos códigos neoliberales que están que están atravesando el sentido común de lo que se supone que es el sentido hegemónico de lo que se supone que es una vida buena son esas lógicas instrumentalizadoras de nuestras decisiones digamos esas decisiones siempre en términos de coste-beneficio la negación de nuestros propios límites frente al rendimiento frente al disfrute o sea nuestro disfrute no puede tener fin nuestro rendimiento no puede tener fin nuestro esfuerzo no puede tener fin además también esa incapacidad para un pensamiento encarnado por eso he nombrado dos o tres veces la palabra cuerpo porque es fundamental el cuerpo pasar todas estas teorías por el cuerpo pasar todos estos ataques por el cuerpo mi cuerpo me pertenece mi tiempo me pertenece mi vida son cuestiones fundamentales otro de esos códigos es precisamente la pérdida de memoria colectiva que dificulta mucho que hablemos de comunidad que hablemos de construcción del común porque vivimos en un momento cortoplacista ayer se mencionaba del sálvese quien pueda tenemos esos discursos profundamente interiorizados ¿sí? y por supuesto como decía esa aceptación de la retórica de la pérdida de futuro consecuencias insensibilidad ante el dolor ajeno ayer se mencionaba también el genocidio al que estamos asistiendo como creo que se decía como si fuera un espectáculo creo que era no recuerdo quién lo decía ¿no? la dificultad para construir algo común la pérdida de ese vínculo ecosistémico de esa desconexión absoluta que es que son profundos obstáculos para poder poner la vida en el centro es que realmente tenemos que hacer una disputa llevar a cabo emprender o ya lo estamos haciendo una disputa cultural muy fuerte porque estamos hablando del sentido común el sentido hegemónico de lo que entendemos se entiende entendemos por vida buena no solo en esta sala ¿no? es que estamos hablando de cuestiones que son que son claves y que por supuesto no se resuelven pero nos hablen preguntas que son que son en muchos casos dolorosas que son difíciles pero si algo nos ha enseñado el feminismo es que hay preguntas que duelen pero las respuestas te dan mucha esperanza te dan mucha inspiración te ayudan a caminar ¿no? entonces como estrategia clave en esta primera ¿cuál es esa viga? es precisamente politizar estos malestares cotidianos que todo el mundo tenemos ¿no? que van a ser muy distintos en función de los contextos en función de las realidades en función de esa posición en ese sistema de dominación múltiple por supuesto ¿no? pero son hay que identificar que no son malestares individuales sino que responden estructuras colectivas y es fundamental reconocer reconocer qué es lo que está fallando y reconocer cuáles son las prácticas que me están haciendo daño dentro de esa idea de vida buena ¿no? y por supuesto no solo politizar el malestar sino también politizar las diversas resistencias en la práctica personal y en el cotidiano ¿no? por eso para este enfoque también es fundamental politizar la cotidianidad y aquí las experiencias de las mujeres de las mujeres populares de las mujeres es fundamental ayer se hacía una pregunta en términos epistémicos de cómo de cómo se puede generar conocimiento esos criterios nuevamente de validación cuando estamos hablando de construir conocimiento a partir de esas experiencias ¿no? creo que lo planteabas tú ¿cómo generamos ese bueno pues aquí es donde tenemos también el reto en términos epistemológicos pero es clave ¿no? partir de partir de sí pero para salir de sí además lo tengo que con un apunte final pero bueno que esa disputa cultural en este contexto pues es mucho más difícil ¿no? tenemos realmente difícil ¿no? y la segunda pregunta o sea la primera es ¿cuál es esa vida buena? y la segunda es ¿cómo gestionar este sostenimiento? y aquí es donde claro nos toca hablar de qué papel bueno de la transición ecológica por supuesto el decrecimiento qué papel queremos darle a las políticas públicas qué papel al empleo a los trabajos socialmente necesarios al dinero a la deuda aquí las compañeras argentinas plantean unos debates muy interesantes de los que tenemos mucho que aprender a esa dimensión comunitaria de la vida a los roles de género en torno al cuidado de forma particular ¿no? entonces tenemos mucho en esa cuestión ya hay prácticas yo creo que no se trata lo vamos a debater seguramente cuando ya terminemos ¿no? y lo aterricemos todo un poco más en prácticas concretas pero yo creo que no se trata de inventar la rueda ¿no? sino de prácticas que ya existen ver cómo cómo podemos aprender y qué podemos extraer de prácticas que ya existen ¿no? en esa idea de una corresponsabilidad integral en la sostenibilidad de la vida donde interpelemos al mercado a los mercados capitalistas a las empresas ¿no? a los hogares al Estado por supuesto y a la comunidad ¿no? y yo creo que que digamos esas tres patas ¿no? Estado bueno lo debatemos y Estado comunidad hogares son claves ¿no? unidades domésticas porque es donde se acaba resolviendo resolviendo la vida y quiero terminar que la he nombrado antes que ayer estuvimos con ella no ha podido venir hoy pero quiero nombrar terminar con una cita de Amaya que creo que resume muy bien en esto y utilizo sus palabras porque creo que son estupendas ¿no? ella dice necesitamos discutir cuál puede ser nuestro horizonte compartido de buenos convivires entendiendo que solo serán si son en armonía con la tierra y las aguas y el aire si son para todas todos todes porque si son a costa del resto no son buen vivir y si dan cabida a la diversidad de formas de ser y de estar en este mundo porque cada vida es irrepetible un buen convivir cuyo cuidado se asuma como responsabilidad compartida un cuidado que podamos realizar usando los medios de reproducción de la vida en común un buen convivir sobre el que tengamos soberanía individual y colectiva un buen convivir arraigado en el territorio cuerpo-tierra claro el reto es mayúsculo ¿no? pero nos va la vida en ello entonces creo que enfoques como este que no pretenden dar la verdad absoluta ni muchísimo menos ¿no? pero nos permiten abrir preguntas nos permiten hacernos preguntas nos permiten plantear debates probablemente desde otros lugares que seguramente también nos den respuestas desde otros lugares así que con la inspiración del enfoque en la sostenibilidad de la vida dejo muchas gracias hola sí bueno gracias Astrid antes de nada no sé si me escucha bien antes de ahora gracias a los organizadores por contar conmigo y por organizar estos dos días fantásticos aquí el título de la sesión como os veis era la imposibilidad de reproducción social y yo lo que quería utilizar estos puntos ahora era para intentar problematizar un poco qué entendemos por reproducción social porque entiendo que es un término que tiene mucha carga política y que está en voga recientemente en debates tanto teóricos como políticos pero que hay usos o interpretaciones al respecto y vengo a defender una interpretación de que es la reproducción social pues leída desde la crítica de la economía política y desde lo que yo entiendo que Marx habría entendido en su momento por reproducción social y apoyándome tanto la traducción del marxismo feminista como otras lecturas contemporáneas recientes de la obra de Marx como el marxismo político el marxismo abierto la crítica del valor entonces por saltar ya la tesis ya rápida comparto muchos muchos ángulos de lo que ha contado Astrid ahora especialmente la necesidad de problematizar la distinción entre producción y reproducción y el reemplazo del clásico conflicto capital trabajo con el conflicto capital vida la tesis que yo me gustaría defender es que la vida en una sociedad capitalista no es algo que se reproduce a pesar del capital o a las espaldas del capital o los tiempos que deja libre el capital sino que es precisamente el capital la forma en la cual se reproduce la vida una vida singular pero vida al fin y al cabo en una sociedad capitalista entonces el tema de reproducción social pues entiendo que la tradición en la que yo más me muevo que es el máximo feminista pues tiene una larga trayectoria desde los años 70 sobre todo cuando el feminismo autónomo lo italiano los años 70 con autoras como Serra Federici Lopolinio Fortunati Maros de la Costa etcétera hacen una causa teórica y política que defienden que todas aquellas actividades que no están medidas por el mercado son productoras de valor o sea básicamente si el capitalista explota al trabajo al trabajador todos aquellos actos y tareas y relaciones que permiten reproducir a ese trabajador pues implícitamente pues están reproduciendo están permitiendo la apropiación de plusvalor por parte por parte de los capitalistas en años esa corriente tuvo mucho peso y sigue teniendo mucho peso en los años diría que 92.000 como recedo un poco y las últimas décadas hay una serie de autoras principalmente que suelen ser agrupadas bajo la etiqueta de teoría de reproducción social social reproduction theory como Susan Ferguson Titi Batajaria Nancy Fraser etcétera que postulan que postulan esta división entre un dominio de la producción capitalista y un dominio de la reproducción de la vida como dos esferas a mi entender pues dentro de las diferentes escuelas o corrientes del máximo feminismo es aquellos que tienen una lectura más fiel a lo que decía Marx tanto en relación a su literalmente en relación a su teoría del valor básicamente estas autoras defienden que las actividades no remuneradas o el trabajo doméstico o las actividades de cuidados no producen valor y ahora veremos porque creo que eso es creo que es importante y postulan pues que hay una serie de actividades una esfera productiva las empresas los mercados el trabajo salariado una esfera reproductiva donde se reproduce la vida ellos saben de life making practices y hay un punto de fricción entre ellos que es el trabajo salariado entonces ellos lo que lo que vienen a defendir es que toda esa esfera reproductiva es una condición de posibilidad de la esfera productiva de la esfera capitalista y es la necesidad de participar en el trabajo salariado lo que complica dificulta problematiza la reproducción de la vida a mi entender hay una serie de problemas que en este enfoque en primer lugar que la vida que se reproduce no es una vida en abstracto cuando hablamos de reproducir de la vida estamos hablando de una vida muy concreta y lo que estamos reforzando es fuerza de trabajo o dicho de otra forma vida futriblemente empleada no es cualquier tipo de vida la que se puede reproducir una sociedad capitalista sino una vida ajustada o amoldada a sus requisitos en segundo lugar no es solo el trabajo salariado lo que introduce el punto de fricción entre el capital y la vida sino que el capital es un proceso de reproducción que implica trabajo salariado pero después que esos mismos productos se venden como mercancías por lo tanto media la totalidad de la reproducción de la vida más allá del trabajo salariado y al mismo tiempo que la reproducción social es una condición de posibilidad de economía capitalista yo diría que no es menos cierto que la economía capitalista en una sociedad capitalista o sea la economía productiva es igual a una condición de posibilidad lo que permite que podamos cuidar o que podamos reproducir esa vida en abstracto entonces ¿en qué consistiría una lectura marxista de la problemática de la reproducción social? vale yo creo que entiendo que aquí es donde empieza más en el capital y metodológicamente creo que hay que empezar con toda sociedad independientemente de sus determinaciones de cómo sea tiene que reproducirse o sea para poder estudiar una sociedad en primer lugar pues tiene que seguir existiendo y los seres humanos como cualquier tipo de ser vivo para poder reproducirse pues necesitan participar en un intercambio continuo y dinámico de energía y materiales con su entorno que es algo que Marx llamaba metabolismo ¿en qué reside la especificidad humana al respecto de todo el resto de seres vivos que no somos nosotros? pues que esta mediación continua de energías de intercambio continuo de energías y de materiales con el entorno no se produce instintivamente como lo hace un gato o como lo hace una abeja sino con actos conscientes o sea nosotros pensamos antes cómo queremos traducir cómo queremos transformar nuestro entorno para producir objetos o cosas que satisfacen nuestras necesidades y crucialmente es una cuestión estrictamente colectiva o sea no hay reproducción individual sin reproducción social en cualquier tipo de sociedad humana capitalista o no por lo tanto hay unas relaciones sociales que necesariamente tienen que mediar este intercambio continuo de seres humanos y la naturaleza pero su forma o sea qué tipo de relaciones sociales no viene dada existe históricamente variable y contingente pero estas relaciones sociales tienen que satisfacer dos requisitos fundamentales en primer lugar tiene que haber una división del trabajo los seres humanos tenemos necesidades muy complejas y la forma de para satisfacer esas necesidades complejas heterogéneas necesitamos diferentes tipos de actividades que tienen que distribuirse en la sociedad o en la colectividad por un lado una división del trabajo y por otro lado una distribución de sus productos o sea si colectivamente trabajamos para producir bien esos servicios pues hay que volver a reproducirlos para que podamos satisfacer nuestras necesidades las relaciones sociales necesariamente tienen que cumplir estos dos requisitos pero como decía su forma concreta es contingente es históricamente específica y el capitalismo o en la sociedad capitalista el capitalismo es una forma específica concreta que toma el proceso de reproducción social esta necesidad de toda sociedad de reproducirse continuamente día a día mes a mes año a año ¿en qué caracteriza a una sociedad capitalista? una sociedad capitalista yo diría que no se caracteriza por aquellos elementos que son más visibles en ella como por ejemplo los mercados o el trabajo asalariado o incluso el capital mismo o sea antes Costas Lavavitzas hablaba de como capital uso minerario el capital mercantil pues existen de lejos las sociedades capitalistas mercados ha habido desde la antigüedad trabajo asalariado lo mismo ¿qué es lo que caracteriza? ¿cuál es la diferencia específica de una sociedad capitalista? yo creo que la condición última de posibilidad de la sociedad capitalista es una sociedad de desposesión generalizada o sea básicamente que no podemos reproducirnos por nosotros mismos que necesitamos estamos forzados a intercambiar no podemos y la única propiedad la única propiedad que nos queda para intercambiar es nuestro propio cuerpo nuestra propia capacidad de trabajar nuestra fuerza de trabajo esta disposición nunca es completa pero sí que sí que las unidades reproductivas al menos un miembro tiene que vender parte de su tiempo a cambio de un salario con el cual adquirir aquellos bienes y servicios que le faltan para poder reproducirse que no puede producir por sí mismo por lo tanto se da este ciclo de que las unidades desposeídas pues alguien o todos alguien tiene que vender su tiempo de trabajo a cambio de recibir un salario y con ese salario adquirir esos bienes y servicios que los trabajadores han producido de forma alienada enajenada bajo control capitalista en la forma de mercancías y pues las mercancías pues llevárselas a casa o a donde sea y satisfacer necesidades y empezar el ciclo ¿en qué consiste entonces la forma capitalista de reproducción social? pues que y esto es lo que lo que la distingue de cualquier otro tipo de forma y es que esta coordinación social esta división del trabajo no se produce de forma planificada consciente determinada con anterioridad sino que hay multitud de actos reproductivos de trabajos pensamos en empresas que no se coordinan entre sí que producen en la expectativa lo cual es un caso siempre incierto nunca se puede garantizar la expectativa de que puedan vender esos resultados en el mercado y obtener un beneficio monetario entonces es con estos movimientos de precios en los cuales estos dos requisitos transhistóricos de la reproducción social o sea una división del trabajo y una distribución de otros productos que se instancian continuamente en una sociedad capitalista bien pero no no todos los actos no todas las actividades o actos de trabajo que necesitamos adoptan esta forma no todos adoptan forma de venta de mercancías para otros sino que hay muchos otros que seguimos articulando directamente pues cuando yo mismo me hago el desayuno cuando ayudo a mi madre a atender la ropa o cuando voy a buscar a mi sobrino al cole etcétera etcétera esos actos que son necesarios para reproducir la vida pues no tienen lugar no están mediados por el intercambio de mercancías entonces lo que tenemos es que esta mediación social que es necesaria que con lo cual que instancia en la división del trabajo en la distribución de sus productos está fracturada internamente y está fracturada internamente en tanto a qué pues está fracturada en tantos a su forma social cuál es la la forma específica que adoptan estos actos de trabajo y esto es un término que en ciertas corrientes marxistas es bastante usual pero puede resultar bastante abstracto que decimos por forma social vale todo acto de trabajo tiene que satisfacer una necesidad si no no es un acto de trabajo o sea el objetivo último es satisfacer una necesidad la cuestión es cómo se relaciona con el mundo de las necesidades el trabajo que yo hago en mi casa el que hacemos en mi casa el trabajo doméstico pues se relaciona con la necesidad primero hay una necesidad que se determina tenemos que hacer la cena o hay que ir al súper o hay que fregar los platos y después determinamos quién de los que vivimos en casa pues se encarga de cada tarea entonces primero están las necesidades y después se satisfacen pero todos aquellos actos digamos capital que adquieren una forma estrictamente capitalista no funcionan así o sea no responden directamente a una necesidad social sino que su última y única motivación es obtener un beneficio monetario en el mercado vender mercancías y acabar retirando más dinero de que gastaste en principio estas prácticas por lo tanto tenemos dos tipos de forma social trabajos directamente articulados como cuando nos trabajamos en casa y nos preparamos la cena y trabajos descoordinados mediados por mercancías como cuando lo vendemos en el mercado es la orientación al mercado tan pronto como estamos vendiendo para el mercado claro ahí las cosas ya cambian radicalmente que estamos cuando alguien produce para el mercado está acechado por una incerteza de voy a ser capaz de vender esto cuáles son contra quién estoy compitiendo esto voy a ser capaz de partir a mis competidores va a haber demanda para mis productos eso nunca lo sabes las necesidades son abstractas tú solo buscas obtener un beneficio entonces tan pronto como estás produciendo para el mercado tienes una compulsión necesariamente a mejorar a producir más a producir mejor a competir a batir a tus competidores porque si no alcanzas los estándares de productividad que tus competidores tienen tú simplemente no vas a vender nada en el mercado y todo el trabajo que hayas dedicado a preparar esos productos pues básicamente se queda en nada es un escenario de todo o nada estas prácticas por lo tanto cuando adquieren esta determinación de producción para el mercado se autonomizan ya no responden a las necesidades sociales sino que solo responden a juegos entre ellas es como abstracciones de precios de individuos o agentes intentando extraer beneficios y es precisamente esta autonomización de una parte de las prácticas lo que genera todas estas atrofias o problemas de la reproducción social en la sociedad capitalista y es que todas aquellas prácticas que no están realizadas por el mercado se ven como subordinadas se ven desplazadas se ven arrinconadas se ven subordinadas a las demandas que emanan de los mercados pero lo que las diferencian no es que sean más o menos esenciales o sea no creo que no es más o menos esencial cuidar estar cuidados en casa que extraer uranio o que hacer un puente o que preparar cemento simplemente son diferentes actividades que están ambas implicadas en la reproducción de la vida pero que tienen formas distintas pero que no es una cuestión ni de esferas ni de actividades en sí mismo ni de simplemente formas y para ir acabando simplemente un ejemplo que es la práctica de cocinar o sea todos tenemos que todos tenemos que renovar nuestro aporte calórico diariamente y tenemos que preparar alimentos que permitan satisfacer nuestra necesidad de comer ahora bien en función de cuál sea la forma social que tenga esa práctica su relación cambia por ejemplo si yo ahora mismo monto un restaurante aquí abajo pues inmediatamente voy a estar compitiendo con otros muchos restaurantes con los cuales yo no me coordino yo no los conozco pero estamos compitiendo para vender un menú a un determinado precio yo tengo que dar un estándar de productividad X si no me echan del mercado y todo lo que yo he gastado en alquilar en mi local de comprar mis cocinas de comprar mis alimentos todo eso no va a valer para nada cuando yo estoy cocinando en mi casa yo no tengo no tengo socios estándares yo puedo cocinar mejor o peor puedo estar más o menos experimentado puedo tener mejores o mejores alimentos puedo dedicarle 15 minutos o una hora y media pero en última instancia es una cuestión de grado o sea yo en última instancia me voy a alimentar mejor o peor con mayor o menor placer pero voy a alimentar cuando estoy pidiendo para el mercado es siempre un todo o nada y es esta lo que yo entiendo es que es esta situación de todo o nada lo que obliga a todas esas prácticas a independizarse de su contexto de que no están pensando en una necesidad concreta los restaurantes no cocinan para que alguien en concreto deje de tener hambre sino para tener un beneficio alimentario en el mercado y eso y con esto sí que ya voy cerrando esto afecta digamos que no solo subordina arrincona desplaza todas aquellas prácticas que no tienen esa forma social o sea trabajos domésticos no remunerados en el hogar sino también todos aquellos procesos naturales que participan necesariamente en la producción de estos valores de uso que tienen sus propias condiciones de reproducción de regeneración de cuidados pero que esta compulsión a producir siempre más mejor que está siempre sometido a los estándares de productividad obliga a ignorar completamente estos elementos de reproducción por lo tanto es precisamente esta relación de valor la que explica tanto las problemáticas creo que preocupan en mayor medida a la tradición de la economía feminista y también aquellas que preocupan en mayor medida a la tradición de la economía ecológica o del marxismo ecológico que supongo que Rubén hablará ahora con mayor detalle y aquí lo dejo y hablamos después un poco si os interesa pues muy bien vale si yo voy a hablar de bueno de la relación entre ecología y marxismo pese que no me voy a meter tanto en terrenos teóricos bueno voy a bucear por ellos pero me gustaría reencontrarme con esta relación entre ecología y marxismo a partir del título de la sesión de la imposibilidad de la reproducción social que por cierto es un título curioso porque en realidad no es un título de una sesión es una tesis plantea realmente es afirmativo hay una cosa que llamamos reproducción social que ha topado con una imposibilidad ni siquiera es una pregunta la imposible reproducción social que normalmente en las mesas lo que se hace para encontrar la coartada de poner poder una tesis sin que nadie te diga nada es poner un interrogante pero en esta ocasión ha habido como esta gallardía que no sé de quién ha sido para poner una tesis fuerte sobre la mesa la imposible reproducción social vale pues también me gustaría hablar de esta relación entre marxismo y ecologismo basándome en esta tesis que alguien está defendiendo en esta mesa que no somos nosotros y me gustaría empezar en esta cuestión dándole cierto matiz seguramente no de forma tan habilidosa como lo ha hecho Pedro pero cierto matiz a la cuestión de la reproducción social desde una perspectiva digo de ecología política por no decir marxismo y ecología que es un poco así abigarrado desde la tradición de la ecología política hay un capítulo que nos gusta mucho a los marxistas histórico nos gusta por dos razones porque explica bien el capitalismo en los términos que precisamente comentaba Pedro como un proceso de desposesión y al tiempo porque en el libro del capital de Marx es uno de los capítulos mejor literariamente mejor escritos que es el de la acumulación primitiva cuando se habla de ese capítulo un capítulo histórico de la acumulación primitiva seguramente sabréis se habla de cómo hay un proceso de separación de los medios de producción de los productores es decir esos espacios comunales territorios de pasto de cultivo que eran comunales de propiedad colectiva y que de forma tácita y luego explícita es decir a veces a través de toda una serie de formas violentas de separación y después con formas protoestatales y luego a través de decretos del estado se fueron usurpando robando ese tipo de tierras y ese régimen de propiedad esa forma de propiedad colectiva cuando Marx escribe sobre la acumulación primitiva en realidad está hablando de un proceso de desposesión y al tiempo de creación de creación de creación de una extraña forma de libertad dice Marx es decir se les libera de sus tierras y de no olvidemos también no romanticemos esa época de cierto yugo servil a los terratenientes pero al tiempo es una libertad muy condicionada ¿no? eres libre en qué condiciones eres libre en condiciones de desposesión eres libre en condiciones de que sólo puedes ofrecer tu fuerza de trabajo para sobrevivir no es el nacimiento digamos de ese sujeto desposeído que se tiene que tiene que empezar a disputar a negociar con una nueva forma de organización social que primero fue mercantilismo y luego conocemos como capitalismo sí y ahí la cuestión de la reproducción social efectivamente también acoge esta fecha histórica en la que nace el capitalismo ese periodo fundacional la acumulación primitiva como por ejemplo hace Silvia Federici Silvia Federici habla de que es imposible entender ese proceso originario del capitalismo sin atender a la a la caza de brujas a como a la vez que se construye ese sujeto proletario se está construyendo otro sujeto que no va a cuidar vocacionalmente a esa fuerza de trabajo para que vaya sana la fábrica y targa el salario sino que efectivamente hay una serie de dispositivos biopolíticos de construcción de ese sujeto vocacional y que tienen que ver también con la violencia la acumulación primitiva narrada por Marx y en la acumulación primitiva narrada por Federici ambos están de acuerdo en algo y es que esa construcción de esos dos sujetos el que va a producir el plusvalor el que va a estar en la esfera del trabajo y la que va a reproducir las condiciones para que esa fuerza de trabajo vaya sana la fábrica han sido construidos a través de sangre violencia y que más públicas como fue el caso de la cazada de brujas bien ¿por qué explico esto? porque digo aquí la reproducción social vendría efectivamente de cierta tradición de un marxismo feminista en el caso de Federici lamentablemente no lo podemos decir de Marx y de entender como decía Pedro de entender esa esa reproducción como la reproducción de las condiciones sociales para que pueda darse esa producción con todo que Pedro lo ha cuestionado y Astrid lo ponía como una cuestión fundamental bien para mí una de las aportaciones de la ecología política es entender de otra manera el periodo de acumulación primitiva el periodo de acumulación primitiva no es una separación de los medios de producción de quien estaba produciendo en condiciones de régimen colectivo sobre un trozo de tierra la acumulación primitiva y esa separación de productores de sus medios de producción tiene una lectura yo creo que un poquito más compleja lo que se está produciendo ahí no es simplemente una separación entre objeto y sujeto entre tierra y ese sujeto que la estaba trabajando lo que se está produciendo ahí es un un cambio ecosistémico se está produciendo un nuevo ecosistema un nuevo ecosistema y para producir un ecosistema que responda a las necesidades de una nueva forma de organización social eso que llamamos capitalismo no solo se tienen que construir el sujeto que cuida y el sujeto que produce valor se tienen que construir todas las relaciones ecosistémicas para ese nuevo régimen de producción esto en la tradición de la ecología política efectivamente es lo que ha intentado analizar el metabolismo social es decir no puedes entender un hábitat concreto una unidad territorial concreta una economía por decirlo fácilmente concreta si no entiendes el conjunto de flujos de energía de trabajo de alimentos y de las cadenas que territorialmente están no son dependientes de que el pollo llegue a nuestro plato no puedes entender digo esa economía si no es a través de la entrada y salida de flujos materiales y en la energía el flujo energético se incluye el alimento pero en el flujo energético también hay quien incluye el trabajo ese trabajo barato que llega a un contexto determinado para no solo producir a menor precio sino también para disciplinar el trabajo autóctono viendo que otra fuerza de trabajo barata puede hacer ese trabajo para el cual está sobrecualificado la gente que vive en ese territorio el metabolismo social lo que ha intentado es hacer este análisis vamos a entender que lo que se está moldeando no solo son sujetos que cuidan y sujetos que producen sino que lo que se está moldeando son el conjunto de relaciones ecosistémicas dicho más fácil a mí me gusta mucho esta tesis aforismo de Jason Moore historiador medioambiental que tiene un libro que se llama el capitalismo en la trama de la vida y creo que Jason Moore lo aterriza y lo define de una manera muy elegante el capitalismo es una forma de organizar la naturaleza el capitalismo es una forma de organizar la naturaleza en la naturaleza están incluidas efectivamente la energía los materiales también el trabajo productivo y reproductivo o así o como así lo hemos llamado desde luego desde esta perspectiva esta separación entre productivo y reproductivo empieza a no tener demasiado sentido si no es en los términos en que el capital organiza ambas energías porque una es explotada el trabajo asalariado es explotado se explota el trabajo ¿por qué se explota el trabajo? no es una pregunta ni abierta ni retórica pero lo digo porque sé que sabéis la respuesta se explota el trabajo en la medida en que el valor que está produciendo no es el salario que recibe en su totalidad hay una explotación que puede llegar hasta niveles de esclavitud ¿y qué se hace con la otra energía que cuida? no se explota se apropia hay una apropiación una invisibilización esa sería seguramente una de las diferencias entre esos dos como decía sujetos que se construyen en el proceso de acumulación primitiva y que a mi modo de ver tienen que ser incrustados entendidos dentro de una forma capitalista de organizar la naturaleza una forma capitalista de organizar la naturaleza ayer yo creo que todos y todas estuvimos o no lo sé imagínate que estuviera una memoria fotográfica para saber si todos estabais ayer en el barco en la ría de Bilbao pero yo creo que la mayoría estabais yo creo que la explicación que nos daban los compañeros era bastante descriptiva de esto o sea cuando vamos por ese río que lo consideramos naturaleza porque es un río y vemos como se ha ido reconstruyendo a nivel urbano y geográfico un paisaje adaptado al beneficio capitalista en realidad lo que estamos ahí es viendo como el capital organiza la naturaleza organiza la energía organiza el territorio organiza el trabajo e incluso produce o intenta producir mercados que dejen atrás lo que hasta ahora había sido su su mercado digamos dominante que por cierto no solo lo deja porque haya promotores públicos que tienen en su cabeza transformar y terciarizar la economía de Bilbao sino porque lo hacen porque hay una competencia que está produciendo más barato lo que tú producías pero hay una forma de organizar la naturaleza donde entran digo no solo la ría no solo ese del fin despistado que debido a la a la irresolube contradicción entre cómo organiza la naturaleza el capital y cómo necesitamos que la naturaleza esté organizada para que haga polinización fotosíntesis los ciclos hidrológicos etc digo hay la necesidad de que incluyamos ahí no solo no solo las no solo las condiciones para reproducción social sino las condiciones ecológicas para la existencia y para mí este es el punto para mí el punto es entender cuáles son las condiciones ecológicas de nuestra existencia y que cuando hablamos de crisis ecológica no estamos hablando simplemente de ese delfín que debido al cambio las temperaturas se ha equivocado y remonta el río sino que estamos hablando de condiciones ecológicas que también afectan a los seres humanos ¿no? y aquí yo creo que tenemos un tenemos un problema incluso el propio movimiento ecologista si es que existe eso como un sujeto colectivo homogéneo pero el propio sujeto ecologista tiene un problema porque cuando pensamos en ecosistema cuando pensamos en ecología naturaleza pero cuando pensamos en ecosistema normalmente pensamos en un tipo de relaciones ecosistémicas armoniosas en el que entran en juego animales plantas toda serie de organismos bacterianos etcétera esa idea de ecosistema tiene que ver con algo armonioso y natural en el sentido de que no hay actividad humana y de hecho es algo muy curioso porque es cuanta más actividad humana hay en ese ecosistema y pierde su armonía menos tiene que ver eso con nuestra idea pristina de naturaleza yo creo que esto es un error y nos lleva no solo como pensadores economistas etcétera sino a la hora de tener una agencia para transformar nuestro entorno nos lleva a confusiones nos lleva a pensar que tenemos que recuperar algo llamado naturaleza que tenemos que dejar de hacer no sé qué actividad humana porque estamos degradando la naturaleza como si fuera una fuera o sea las relaciones humanas y esa energía que cuida y esa que produce valor no están invitadas a formar parte de un ecosistema que curiosamente el capital hace rato que entiende que tiene que organizar para producir beneficio o sea algo está entendiendo mejor la posición privilegiada que posee el capital para producir y reproducir el sistema en el que estamos cuando está sabiendo organizar la naturaleza para sus propios principios y nosotros pensamos que tenemos que recuperar algo que no sabemos si existe alguna vez si no es en el romanticismo alemán que es una especie de naturaleza pristina idealizada sin actividad humana o sea estamos claramente en desventaja yo creo que una tarea y esto lo pongo como una sugerencia de agenda política y de investigación y que cada uno haga lo que le dé la gana pero yo creo que una tarea para una economía heterodoxa pasa por entender cómo opera la ecología del capital cómo funciona la ecología del capital porque hablar porque hablar de que las infraestructuras para renovables son esa forma en la que el capitalismo está intentando integrar la crisis ecológica para su propio beneficio es no entender que efectivamente el capitalismo lleva siglos organizando la naturaleza para producir su propio beneficio creo que nos tienen que preocupar tanto los sistemas e infraestructuras para la entrada y salida de mercancías de energía etcétera eso que estudiaba el metabolismo social nos tiene que preocupar tanto eso nos tiene que preocupar cómo funcionan nuestros sistemas alimentarios y cuáles son las cadenas de distribución y por qué un aguacate que podría ser producido en el parque agrario está producido a 8.000 kilómetros nos tiene digo que preocupar tanto eso como dónde se van a poner los siguientes parques eólicos porque todo eso forma parte de la ecología del capital y todo eso es parte de la crisis ecológica y aquí para mí la cuestión política ligada a esta esfera de la reproducción social es que la forma en que el capital ha encontrado para ser un sistema basado en la desposesión es quitarnos el control político sobre nuestras condiciones ecológicas de existencia de nuevo yo creo que esto es un problema que analíticamente no se desarrolla excesivamente pero que también genera un malentendido para el movimiento ecologista yo creo que el movimiento ecologista se equivoca cuando lanza esta que yo creo que es más por una cuestión de meme y agregación es una cuestión más estratégica de campaña que no de diagnóstico quiero creer cuando habla de una forma de entender la crisis ecológica que tiene que ver con el consumo es decir cuando se sacan estos titulares de que el 10% de la población más rica del planeta es responsable el 50% de las emisiones esto es cierto pero no se está teniendo en cuenta la falta de control político sobre las condiciones ecológicas de nuestra existencia porque el 10% más rico de la población del planeta no solo nos incluye a nosotros sino que incluye a las clases trabajadoras más de pauperadas de Barcelona Madrid Bilbao y del norte global si hacéis cálculos os saldrán es decir estamos estamos poniendo estamos poniendo la responsabilidad de la crisis ecológica que en realidad es una forma en la que el capitalismo organiza la naturaleza en la gente que también está afectada por no tener control de sus condiciones ecológicas de existencia dicho más fácil nadie coge un coche y viaja 80 kilómetros cada mañana para ir a trabajar porque le guste nadie goza pagando el 90% de su economía doméstica para subsistir porque le chifle incluso y ya sé que esto puede ser más polémico nadie come de forma recurrente chuletas de cerdo baratas que tienen que ver con la desposesión de tierras en Brasil para producir la soja que alimenta los cerdos que tiene que ver con trabajo ya no en condiciones de sobreexplotación en los mataderos que tiene que ver con la contaminación de los acuíferos debido a los purines tiene que ver con todo eso pero nadie come chuletas de cerdo baratas de forma recurrente por elección individual hay unas condiciones ecológicas que determinan nuestra existencia y que tienen que ver en cómo el capital organiza la naturaleza para mí la cuestión de la reproducción social tiene que ver con primero analizar cómo operan esos ecosistemas capitalistas recuperar la tradición del metabolismo social y regional y políticamente y estratégicamente tiene que ver con recuperar el control político sobre las condiciones ecológicas de nuestra existencia es decir ha habido todo una ¿cómo voy? ¿sí? vale ha habido todo una vuelvo al episodio de la acumulación primitiva ¿no? ha habido toda una tradición o una tradición sí bueno sí una escena que más o menos ha vuelto a reivindicar esta idea de los bienes comunes lo común leyendo ese periodo de acumulación primitiva como un periodo que hay que volver a coser ¿no? volvamos a poner los medios de producción en manos de aquellos que producen a través ya no de las relaciones entre Estado y sociedad civil porque al parecer no funciona demasiado ¿no? tenemos un Estado corporativo que a través de paternidad público-privados lo que ha hecho ha sido producir condiciones de beneficio para las fracciones con más posibilidades del capital etcétera por lo tanto no lo vamos a hacer con el Estado y lo común el bien común tiene que ver con una reapropiación de lo que pueden ser nuestras formas de subsistencia a través de un control directo ¿no? yo diría lo mismo pero lo diría de una forma un poco más materialista ¿no? es decir que el control político sobre las condiciones ecológicas de nuestra existencia pasa por un control directo sobre las principales infraestructuras que median esa organización capitalista de la naturaleza fijaos fijaos que es curioso ¿no? y esto se lee con lo que están diciendo en la primera mesa ¿no? es curioso que el capital todo el rato necesita la cobertura de la inversión pública para producir ese ecosistema vuelvo a la ría de Bilbao ¿no? o sea sin la promoción pública sin la apertura de suelos de mercado barato para que se instale el capital sin la producción de polos logísticos y de la reconversión de polos logísticos como el puerto para que eso se produzca el capital es incapaz de producir eso es incapaz de producir eso la cuestión es que para organizar la naturaleza de una forma comunista no capitalista es necesario tener un control político de esas infraestructuras ¿no? yo creo que la pelea de una clase trabajadora ecologista pasa por ahí la pelea de una clase trabajadora ecologista pasa por ahí pasa por el control de aquello que facilita una organización capitalista de la naturaleza de la cual somos parte nuestro trabajo productivo reproductivo y en ese sentido pasa por un control social político de los activos productivos y las infraestructuras que permiten eso que llamamos una vida ecocida una vida imperial que no es ni ecocida ni es imperial sino que básicamente es una vida desposeída del control de su condición ecológica bueno no sé si me queda tiempo pero yo lo he dejado aquí y así tenemos más tiempo luego ¿no? vale muchas muchas gracias a los tres la verdad es que impone escucharos hablar impone lo que decís y nada ahora vamos a dar paso a preguntas del público oí alguna mano y y el debate entre vosotros bueno primero de todo muchas gracias para la ponencia la verdad que ha sido bueno a mí me ha parecido espectacular y tengo mucho barrio mental ahora para trajinar de camino a casa pero la pregunta para Rubén para esto último que estabas comentando sobre esa desproducción del control político que tenemos respecto al urbanismo y a las infraestructuras que han definido nuestra manera de obrar y el metabolismo social del que habláis cuando hablas del hecho de que estamos tan definidos y se define tanto la manera en que obramos de una manera casi invisible tú hablas de que la manera de cambiar con aquello con lo que estamos en desacuerdo y sobre todo obra el capitalismo es intentando retomar ese control sobre el poder por parte del trabajador o el originador que está siendo explotado y que se está está viendo esa plus value de la que hablaría Marx pero en este caso ¿cuál es la idea? ¿cómo plantearías esta retoma del poder si llevamos ya tantos años anclados tras esta forma de obrar y que hemos definido costumbres y tradiciones alrededor de bueno de metabolismo social del que ahora o sea ¿cuáles serían las formas? Vale la primera pregunta la primera es una pregunta y la otra es como pedir si puede haber más de la última intervención la primera pregunta es con respecto a poner las necesidades en el centro que es una cosa también que yo le doy vueltas en cómo puedes modelar la forma de producción y cómo cambiar el paradigma de cómo estructuramos la organización social la economía y los servicios entonces como que a lo mejor yo no conozco las propuestas materiales para aterrizar esto y lo primero que se me ha ocurrido es como cuáles propuestas más allá de que se me ocurre volver a una especie de artesanía y que entonces o sea si se produce a partir de las necesidades como que sea tener las materias primas y que esperar a que sean los consumidores quienes estén dictando un poco como ese ritmo de producción lo cual o sea no sé si eso a lo mejor es una como mucho a a a Ludita pero no sé si hay otras propuestas más allá de cómo estar produciendo en base a las necesidades de consumo más allá de seguir los ritmos de beneficio y tal del mercado y luego el apunte es que no he entendido muy bien como la parte que se dice de la parte que ha dicho Rubén de que nadie está consumiendo tanto por 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 interés propio o deliberadamente por el tema de 80 kilómetros para ir a trabajar y tal o de la chuleta de cerdo pero no sé cuando se tienen las críticas es más por los jets privados viajes súper cortos por los campos de bols de bols consumen un montón de agua entonces creo que ahí me perdieron cuando hablaba de 6% que también incluye a la población más pobre de Barcelona no sé entonces muy bien o sea como si no hay una distinción entre pues eso quien coge el coche para trabajar y quien está cogiendo esos jets privados que sé que es muy simplista así que creo que me he perdido algo ahí por eso que había ese matiz Hola yo quería hacer una pregunta a Astrid bueno viniendo también de la economía feminista y otorgándole un gran valor al enfoque de la sostenibilidad de la vida también creo que una cuestión que se ha pasado es cierto cierto vaciamiento del contenido que intenta expresarse en ese concepto en esa idea pero también creo que como nos hacemos cargo de ese vaciamiento y en ese sentido como en qué medida tú crees que de alguna manera se ha desdibujado el poner al capitalismo en el eje dentro de la economía feminista como una denuncia mucho más explícita y mucho más central a la hora de entender ese conflicto como de alguna manera si tú crees que hay algo ahí que es necesario fortalecerse y si hay algo en la teoría de la reproducción social que viene a un poco ser complementario en ese sentido mi pregunta es para Pedro me ha gustado mucho tu exposición estoy muy interesado en lo que has dicho yo comparto contigo la afirmación de que las teóricas de la reproducción social son aquellas que han tenido mayor rigurosidad con los textos de la crítica de la economía política o que su marco se adecua más a lo que Marx dijo en su momento por eso creo que es más o menos raro que luego pues las tres autoras que justo has citado como referentes de la TRS hagan el manifiesto por el 99% es decir ¿qué les lleva precisamente a eso? o yo al menos lo veo relativamente incongruente entonces te pregunto a ti ¿qué les lleva a esa incongruencia? no sé si estás de acuerdo con eso si querés ¿hay algo? ahí si querés a los ponentes me han gustado mucho las tres presentaciones en contraposición a la pregunta que ha hecho la compañera ¿se puede descentrar la reproducción de la vida fuera del capital? así como se intentan buscar nuevos ejes en la reproducción de la vida en la producción de valores de uso que satisfagan nuestras necesidades ¿es posible en esta lógica totalizante salir de esa lógica teniendo en cuenta que las luchas son localizadas y van a estar mediadas por presiones de un capital internacional? Vale ¿alguna pregunta? creo que hay muchas espero que me iréis apuntando que es todo para largo vale muy breve sobre la contraposición capital-vida a mí eso me hace pensar mucho ¿no? porque le estamos quitando de el cuerpo al capital ¿no? o sea para mí es como vidas contra otras vidas ¿no? entonces bueno sí podéis comentar un poquito sobre esto hola bueno muchas gracias a los tres por la charla ha sido muy interesante y bueno a a mí me ha llamado la atención una cosa que ha comentado Astrid de bueno hablando de la sostenibilidad de la vida y que esto se basa bastante en la idea de la vida buena y bueno no lo he acabado de entender creo y era por si se podía explicar un poco más o sea de qué manera se determina el concepto de la vida buena y cómo se puede extrapolar este concepto a todo el mundo teniendo en cuenta todas las perspectivas y maneras de vivir y nociones de la vida en sí que hay y bueno eso un poco eso que recasco voy a aprovechar también para hacer una pregunta del público ¿vale? que está en casa para Rubén de Carmen que comenta bueno que le ha gustado mucho la exposición porque cree que nos estamos dejando perder las ideas de un ecologismo que no nos considera parte de la naturaleza entonces Rubén ¿crees que esto es obra de esa mano manipuladora de la sociedad? Corporaciones ocultas que nos dicen que no tendrás una felicidad feliz y si es así ¿qué más podemos hacer para desenmascararlo? Eta si no hay ninguna más yo creo que ya podemos dar paso a responderlas que son unas cuantas volvemos ¿no? empieza tu astrid madre mía unas preguntas todas facilísimas para por supuesto las que tengo repuestas claro a ver sobre las necesidades que decías claro digamos que si situamos las necesidades en el centro el proceso de satisfacción de necesidades teniendo en cuenta esas distintas esferas de las que hablaba ¿no? entendiendo que cada una de estas esferas va a tener un proceso o digamos una lógica a la hora de satisfacer esas necesidades distintas el interés propio o la reciprocidad ¿no? entonces cuando hablamos de poner las necesidades en el centro es sobre todo un cambio de foco ¿no? es entender que estamos poniendo en el centro no sé si te estoy respondiendo pero una demanda solvente es decir aquellas necesidades solo que atienden a esa que van a generar en última instancia ese beneficio sino entender que las necesidades son múltiples que son diversas que son cambiantes que son materiales pero que también son inmateriales yo creo que tiene que ver con esas cadenas de afectos también que nos permiten estar en pie y estar aquí cada día ¿no? entonces el hecho de poner las necesidades en el centro yo entiendo que tú creo que te refieres a cómo vamos a producir poniendo las necesidades en el centro ¿no? si no hay esa lógica de beneficio detrás entiendo que va por ahí claro yo no lo planteaba en esos términos me refiero sino entender que las necesidades son distintas y que cada una de esas esferas va a tener una lógica distinta ¿qué peso le vamos a dar a cada una de esas esferas? yo creo que la pregunta quizás más es va por ahí si pensamos en alianzas públicos comunitarias obviamente por las necesidades en el centro la satisfacción de esas necesidades va a ser por otro tipo de lógicas distintas ¿no? entonces es más bien cambiar quizás el enfoque de la pregunta pero no sé si te he respondido la verdad sobre el vaciamiento del contenido político de la sostenibilidad de la vida y cómo nos hacemos cargo claro yo creo que que es importante entender la economía feminista lo he dicho al inicio ¿no? sabemos lo sabemos es muy diversa hay una economía feminista por decirlo de forma muy simple que no es anticapitalista quiere decir que no está poniendo en jaque eso que está planteando la igualdad de oportunidades a través del empleo y de la política pública en igualdad de oportunidades digamos ¿no? el acceso al empleo veo como el contexto emancipador ese es el gran debate ¿no? lo dice Federici antes que se mencionaba realmente nos ha emancipado el empleo el trabajo salariado a las mujeres entonces creo que hay una parte de la economía feminista que claro no la está planteando en esos términos y si están hablando de la sostenibilidad de la vida desde esos enfoques pues claro ahí es donde un poco hay que poner bueno la vista para decir oigan que la sostenibilidad de la vida no es eso no es solo no es un enfoque de mera supervivencia no se trata de cómo tiramos para adelante con las condiciones sino vamos a poner en cuestión todo esto ¿no? vamos a poner el patas arriba del sistema que decimos ¿no? dentro de ciertas perspectivas de la economía feminista quizás ¿no? o sea y yo creo que hay que mantener una ya os digo yo es que lo vengo estudiando y veo que está presente en un montón de discursos donde no se está haciendo alusión al componente de confrontación expresa ¿no? y de propuestas altas capitalistas ¿no? entonces creo que ahí hay y creo que tenemos como feministas digamos que es el estar pendientes de eso ostras me he apuntado aquí una pregunta que es cómo es posible salir de esas lógicas pero no me acuerdo cuál era la pregunta perdón si alguien me puede la tercera intervención lo siento no lo he apuntado bien sobre antes de nada sobre las vidas contra vidas que decías claro yo creo que cuando hablamos del conflicto capital vida es como que sabemos que hay unas vidas que son privilegiadas y que son sostenidas por el resto o a costa del resto o sea claro que son unas vidas contra vidas claro que hay que ponerle rostro al capital que decimos no por supuesto y de hecho uno de los elementos de contextualizar este conflicto precisamente habla de eso ¿qué es el capital? no es un dios capital ¿de qué estamos hablando? no hay que ponerle ese rostro y ese cuerpo por supuesto y estamos hablando de que hay un sujeto privilegiado cuya vida es sostenida a costa de las vidas del resto de las vidas no lloradas y sobre la vida buena y cómo se determina y si se puede extrapolar claro ahí es donde está yo creo que el debate y por supuesto no se trata creo que lo que se plantea desde estas propuestas estos enfoques desde luego no es otra vez de nuevo esas verdades universales que tanto daño nos han hecho sino precisamente analizar y avanzar hacia esos análisis más contextualizados donde pongamos el cuerpo también por delante es decir contextualización historización esa memoria a largo plazo y ese pensamiento encarnado y a la hora de decir de definir que estamos pensando por una vida buena claro todo eso no se plantean respuestas se plantean sobre todo preguntas para que que cada cual lo pensemos y sobre todo cómo esa vida sobre todo es primero poner en disputa cuál es el sentido hegemónico de vida buena para ver desde ahí si ese sentido común hegemónico de vida buena qué prácticas lo están atravesando que realmente nos están haciendo mucho daño ¿no? es decir pero primero pensar y esto no es en términos no quiero que se interprete esto como que es un análisis individualizado pero es verdad que si hay un poco de lo que lo que decimos también desde la economía feminista no es partir de una no partir de sí pero para salir pero es importante hacer también ese cuestionamiento inicial pero por supuesto no se trata de avanzar hacia una idea de vida buena para todas porque eso sería una incoherencia respecto a las distintas posiciones que mantenemos en este sistema de dominación multipleno entonces y disculpadme porque me salta una pero es que no me acuerdo gracias vale gracias por las preguntas sobre la primera sobre por qué o sea cómo explico por qué los autores de Associated Reproduction Theory publican el manifesto el de hace cuatro o cinco años claro en términos personales pues no tengo ni idea no tengo el gusto de tener o sea nunca he tratado con ninguna de las tres entonces no lo sé me parece tengo que reconocer que la última vez que lo leí fue cuando lo sacaron que habrá cinco años seis años entonces ahora mismo mis recuerdos son débiles pero entiendo que sí que es coherente con su o sea creo que lo último que motiva políticamente a Associated Reproduction Theory es defender que todos aquellos trabajadores no asalariados son parte constitutiva de la clase trabajadora en pie de igualdad con trabajadores remunerados creo que ese problema ese ese programa político pues puede puede tener límites pero por lo que yo recuerdo el manifiesto creo que va en esa línea y creo que no o sea a mí no me ha sorprendido tanto pero podemos charlar después y me me cuentas me lo refrescas un poco la pregunta de John de si es posible una sociedad poscapitalista diría que sí y es una cuestión o sea y precisamente al leerlo de las formas desde la perspectiva de las formas sociales y al no ver el capitalismo como algo que es definido por mercados trabajos salariados o mismo algunas figuras de capital es que es un fenómeno históricamente muy reciente totalizante pero muy reciente que tiene se le puede poner fecha de inicio y entiendo que también se le puede poner fecha de final y por qué pasaría una transformación poscapitalista pues hasta de hablar de poner las necesidades en el centro yo diría poner las necesidades en el centro y antes o sea que los actos productivos pues que respondan a necesidades ya predeterminadas prefijadas y que por lo tanto toda la incontrolabilidad de la que hablaba Rubén pues que no sea un hecho social ahora no tengo tan claro que una sociedad poscapitalista necesariamente sea una sociedad mejor pero eso igual ya es para otro debate y un pequeño comentario a la pregunta que creo que hiciste tú de ponerle el cuerpo con el capital a mi entender es que es precisamente lo que en términos políticos funciona muy bien la culpa es de Florentino Pérez o la culpa es de Iberdrola pero el problema que tenemos entre manos es que no hay nadie al mando que ellos también están sometidos a estas lógicas que el capitalista está obligado también a competir está obligado a alcanzar los estándares de productividad nadie tiene control o sea ni los desposeídos ni aquellos que tienen los medios de producción y esto es lo que da lugar a lo que entiendo que contaba Rubén antes y es lo que lo que realmente entra terrorífico pero bueno y ahí lo dejo aquí vale el poscapitalismo no sabemos si es mejor que el capitalismo y va a ser terrorífico a ver cómo mejoro eso Pedro vale rápidamente creo no sé había la cuestión de cómo por resumirlo así cómo librar esa batalla del control político de las infraestructuras cómo librar esa batalla vale yo creo que un primer paso para librar esa batalla es pensar que efectivamente existe y que te vas a organizar alrededor de esa batalla y cuando digo que te vas a organizar alrededor de esa batalla me refiero a múltiples frentes de organización primero para mí por lo menos es la tradición de la que yo vengo y en la que yo me he formado entender la investigación como investigación militante es decir que aquellas aquellas personas afectadas por el en este caso el activo productivo el recurso productivo o la infraestructura dentro ligada a un sistema concreto de alimentación energético etcétera aquellas personas directamente afectadas no son sujetos pasivos ni son consumidores ni son gente que no puede organizarse y que la investigación debe servir pues como en su momento era la enquesta la enquesta operaria que se hacía en Italia en los 60 la investigación tiene que servir para organizarse alrededor de un problema a la vez que lo entiendes para mí la investigación como herramienta política tiene que ver con eso tiene que ver con construir un diagnóstico propio que además de generar digamos una intelectualidad colectiva orgánica a la forma en la cual tú quieres intervenir al tiempo hace que ese problema exista o sea que el primer paso es organizarse alrededor de lo que consideramos que es un problema fundamental que es esa falta de control sobre los activos productivos que producen la vida y reproducen la vida o cuya relación con ellos hacen que podamos comer tener energía tener vivienda etcétera eso por un lado luego yo creo que prácticas de sindicalismo social lo cual se le ha llamado una forma de sindicación alrededor de gente afectada que colectiviza su problema para hacer de ello una batalla política prácticas de sindicalismo social ha habido muchísimas pero yo creo que curiosamente no tengo ninguna manía persecutoria con el ecologismo pero yo creo que curiosamente las que tienen que ver con el territorio las que tienen que ver con infraestructuras las que tienen a menudo se han situado como formas de devastación del territorio que hacen perder reservas naturales que no digo que no supongo que tenéis la sospecha de que no es mi diagnóstico favorito por el tono un poco impertidente que estoy poniendo cuando hago este relato pero yo creo que hay una falta de politización alrededor de que supone una construcción de una infraestructura o de una remodelación de un frente litoral que no solo tiene que ver con esa parcela de la naturaleza que son no humanos sino que también tiene que ver con los humanos entonces podría decirlo así o sea romperle el monopolio a los ecologistas conservacionistas de la naturaleza tradicional esos espacios de batalla donde no es solo la devastación del territorio sino que es la construcción de una naturaleza acorde al sistema y al beneficio capitalista es decir hacer sindicalismo social alrededor de eso pero no como algo que devasta la naturaleza sino que lo que hace es organizar tierra, trabajo, energía alimentos para producir beneficio esto es muy difícil yo creo que un movimiento ecologista conservacionista lo tenga en cuenta y menos todavía todo el tercer sector y ONGs que están alrededor de esta cuestión de la devastación del medio ambiente etcétera yo no digo que sean enemigos ni adversarios digo que hay un malentendido político y analítico en esa posición ecologista eso otra y luego prácticas concretas o sea nosotros por ejemplo que nos hemos encontrado la tierra es una infraestructura o sea cuando hablo de infraestructuras no solo me refiero al puerto aeropuerto mercabarna que se yo sino la tierra es una infraestructura entonces lo que nos hemos encontrado por ejemplo en el parque agrario de Barcelona o sea una zona de producción agrícola de alimentación básica para la región metropolitana de Barcelona nos hemos encontrado una cosa increíble en el análisis en un primer análisis de la distribución de la propiedad del suelo agrario en Barcelona y es que resulta que muchísimos de los rentistas urbanos son rentistas agrícolas es decir que tienes a una masa de gente una masa tampoco son tantos pero bueno tienes a una serie de sujetos que han sabido que efectivamente la tierra es un activo pero no solo en la ciudad sino también en el campo y que están subcontratando a trabajo o sea gente que viene sin papeles desde África a currar en el parque agrario que son trabajadores temporales sin tierra trabajadores temporales sin tierra o sea se puede estar más desposeído de todo que curran para rentistas del suelo agrario esto es algo sinceramente que para ser una de las válvulas del metabolismo del sistema de alimentación y de producción de territorio productivo para el ser humano y no solo como puede ser el parque agrario barcelona es algo completamente desconocido es algo completamente desconocido es decir de cómo hay un rentismo que liga en sujetos en clases en formaciones de clase muy concreta de capitalistas urbanos que también están apropiándose de territorio si el parque agrario es una infraestructura si hay que producir investigación militante con las personas afectadas y en vez de hacer un discurso conservacionista entendemos que hay que tener un control político de la infraestructura pues por ejemplo la batalla organizada a través de un sindicato con los trabajadores temporales sin tierra del parque agrario de barcelona es una lucha principal yo creo que de estas luchas hay un montón en todos los lugares pero como que no pensamos en esas claves de alianza y luego lo último ya yo creo que en alguna medida yo creo que en alguna medida las posiciones es que yo creo que en alguna medida los movimientos más o menos vivos no sé si el movimiento ecologista todavía está vivo el movimiento feminista etcétera no tengo un termómetro para saberlo pero intuyo que sí yo creo que en alguna medida hay que tener capacidad de convicción para que aquellos incluso aquellos que están en una tarea por ser la élite que recambia a la que está presente es decir aquellos que están peleando desde el movimiento o el capital político y simbólico que le da un movimiento para ser el siguiente recambio de élites y que seguramente lo conseguirán yo creo que también hay que tener la estrategia un poco pegada en ese tipo de sujetos es decir vamos a convencer para que esta gente que está intentando promover un cambio en la matriz energética de parques eólicos etcétera y que ven bien el Green New Deal y todo lo que hemos visto antes estos chorros de dinero público para la provisión privada y para beneficio privado convencer a esta peña que en alguna medida el discurso que hagan y la posición que tomen altere el régimen de propiedad capitalista en alguna medida o sea lo que no puede ser es que haya paternariados público-privados business as usual como los que hemos visto en ámbitos de alimentación energía etcétera creo que hay una una batalla también en digo en esas nuevas élites que se pueden estar construyendo reformistas si se quiere para poder disputar con ellas que lleven a esos palacios a esos congresos a esos lugares de producción de norma en alguna medida planteen una alteración de ese régimen de propiedad bueno hay más cosas pero bueno por dar alguna clave y luego muy rápido madre mía me he largado una locura sobre la cuestión de los jets privados y tal efectivamente no era tan sencilla la cosa es decir yo lo que estaba comentando es la gente que tiene que coger el coche para trabajar la gente que de forma recurrente come chuletas de acero baratas pero en realidad lo que estoy diciendo es que no nos debería preocupar tanto para entender la crisis ecológica los hábitos de consumo y ligados a la riqueza porque creo que no explica nada o explica poca cosa sino que la división de clase no está entre ricos que consumen tremendamente y clases medias que consumen un poquito y hay preferencias individuales y porque no nos metemos en un pantano para entender esto entonces la división de clase está en términos muy clásicos propietarios y no propietarios del capital luego hay clases intermedias que probablemente y aquí hay una discusión a tener es decir clases que pueden tener ciertas porciones de capital inmobiliar y ser rentistas yo creo que en España no existe tal cosa pero bueno es un debate político por ejemplo lo estamos teniendo hay gente que defiende que existe el rentismo popular y que hay clases medias propietarias que efectivamente se podrían considerar propietarias del capital entonces en esta división de clases donde estarían yo creo que eso hay una tendencia cada vez una polarización mayor entre quien tiene propiedad capitalista no propiedad privada que es una cosa muy diferente propiedad capitalista y quien está desposeído no tiene propiedad capitalista es decir que la crítica a los hábitos de consumo a la riqueza a quien produce las emisiones a que si este jet privado etcétera etcétera no es tanto a que en fin eso no sea cierto ¿no? que quien coge un avión cada día no es lo mismo que quien coge el metro sino que no explica nada respecto a la crisis que tenemos y no explica nada tampoco a cómo confrontar lo que yo creo que es la separación la división de clase de capacidad de poder que más explica ese fenómeno que es capitalistas frente a no propietarios del capital básicamente ¿no? y cómo privilegia el poder público los propietarios del capital lo que hemos visto antes ¿no? esta lluvia de dinero por parte de la Reserva Federal del Banco Central Europeo etcétera o sea si hay algo que funciona como un puño de hierro en ese tipo de inyecciones de políticas monetarias básicamente es que todas van a parar a los propietarios del capital o sea en un 95% ¿no? es decir si hay alguna huelga en esta fase histórica es la huelga del capital es decir la tasa de beneficios se explica antes por la inyección de dinero que no por la inversión productiva del propio capital y ahí es donde claramente tienes al sujeto que está no solo celebrando la crisis ecológica sino intentando extraer dinero de ella a costa del resto de gente que no tenemos capacidad de mandos en nuestras condiciones ecológicas este es el punto para mí perdón por alargarme lo siento bueno por lo que me comentaban unos 20 minutos ¿cortamos ya? ¿cortamos ya? ¿qué tenemos? ¿cuáles preguntas? bueno pues pues nada muchas gracias por vuestras intervenciones también por las preguntas creo que han salido bueno unos unos problemas muy importantes y centrales y nada nada más que agradecer es que recasco guste hoy John Laceras director del curso o codirector junto con mis compañeros y compañeras no soy alguien muy dado a los cierres y a los formalismos pero me ha tocado esta vez en la división del trabajo en el equipo simplemente pues bueno vamos a intentar recapitular para que salgamos de aquí con igual ideas para el futuro decir que el objetivo de este curso es generar espacios necesarios que consideramos necesarios y creo que también los asistentes pensáis igual donde haya interacción donde haya debate donde haya contraposición y crítica ya lo que hay fuera como entre nosotras ¿no? entonces pues bueno estamos aprendiendo con los recursos que tenemos pero esperemos que a través de este tipo de ejercicios bueno pues podamos hacerlo en el futuro pero también vosotras igual podéis llevarlo a otros espacios ¿vale? y multiplicarlo estamos con ha sido dos días de curso cinco sesiones con bastantes ponentes os agradecemos haber venido pues de del estado o de fuera y también a las moderadoras muchas gracias por vuestra ayuda también al público que es bastante juvenil este año más que el anterior yo creo y creo que también ha enriquecido vuestras aportaciones el nivel académico que hay es creo que alto cada vez más alto y eso es positivo para ir regenerando pues bueno la escuela de pensamiento crítico que durante unos años yo creo que en España ha estado bastante limitada y en la escuela de río también entonces vuestra asistencia y crítica y participación es en este caso creo que necesaria y crucial para que pueda darse procesos de transformación como han indicado las ponentes la primera sesión pues realizamos unos grupos de trabajo donde diferentes asociaciones estudiantiles que desde sus lugares pues han estado coordinando ciertas acciones y nos han ayudado igual a generar cierto debate creo que se se puede ver o entrever de que hay una necesidad de coordinación entre entre todas mayor nosotras intentaremos contribuir a ello desde la humildad igual pues gestionando igual una lista de correos para que el contacto entre vosotras sea más fluido pero creo que bueno pues Carla si alguna otra persona tendréis que igual llegar el relevo para ir unificando ciertas peleas que si no están coordinadas aparecerán muy fragmentadas hay mucho material que compartir hay muchas experiencias que generar nuevas estaría bien que esto siga para adelante en el futuro segunda sesión fue un poco un repaso autobiográfico de Nacho Álvarez que él estaba como vosotras aquí aprendiendo de otra gente en su época para mí Nacho Álvarez fue la primera persona que me enseñó la economía marxista fui a su casa con otra gente y nos enseñaron pues lo que era la tasa de plusvalía la teoría del valor y demás y ahora pues verlo aquí donde explicó todo su recorrido vital me parece pues a mí me resultó bastante enriquecedor ¿no? un activista y como intenta explicar justificar su posicionamiento a la hora de implementar políticas progresistas la tercera sesión por la tarde luego pues bueno trajimos a varias autoras del sur global que de alguna forma estaban enfatizando la necesidad de enriquecer el conocimiento o la disciplina económica y salir del eurocentrismo también apoyados con las luchas del sur global entonces gracias mucho a Camila Justina y a Carolina por haber venido y haber compartido vuestras experiencias luego por la tarde estuvimos tuvimos el barco pero voy a ir a la cuarta sesión de Costas y Ángela lo voy a decir en castellano pero lo vas a entender para mí ha sido una sesión bastante importante ya que creo que los localismos a veces en donde nos situamos las peleas que aquí hay bastante gente activista y está en muchos networking de hacer crítica a la realidad inmediata que vivimos también creo que es importante situar esas luchas dentro de un contexto más general entonces Ángela y Costas creo que habéis sido muy útiles a la hora también de traernos un poco un conocimiento que igual pues suele quedar mucho en documentos o informes de estadios no sé pues en la televisión o tal la Comisión Europea pues aquí tenemos gente que nos trae y nos analiza críticamente lo que es estas esferas de poder lo cual quiere decir que vosotras podréis hacer lo mismo porque si está aquí pues vosotras también igual entonces muchas gracias por habernos iluminado curiosamente alguien había preguntado qué hacemos los académicos teniendo en cuenta toda esa 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 vorágine y me parece una idea pertinente que habría que realizarse más y más ¿no? ¿cuál es nuestro posicionamiento? ¿cómo nos situamos como sujetos políticos? y eso ¿cómo interviene en nuestra investigación? y luego pues por último esta última sesión de social reproduction o sobre la vida que ha sido bastante rica y ha habido muchas aportaciones lo cual indica que hay un rico debate ahí y vivo ¿no? entonces pues os agradecemos a bueno pues al buen al buen vivir que habrá que ir redefiniéndolo con el tiempo las esferas y igual ecosistemas de apropiación los materiales los subiremos a online o intentaremos hacerlos lo más asequibles posibles pero también algunos autores y autoras que han venido tienen bastantes publicaciones en internet y hay formas de acceder a ellos pues de formas más o menos legales si necesitáis cómo saber hacerlo pues os enseñamos ¿vale? creo que hay bastante material por ahí que compartir luego ha sido un evento académico pero bueno también hemos tenido espacios de disenso y el paseo el parco de ayer pues que fue moderado y dinamizado por Xavi Benza y Chasso el apellido la Ramendi pues creo que fue bastante bonito ¿no? está bien estar aquí dentro pero dar un paseo para ver cómo también la ría de Bilbao ha sido destruida por el Big Capital y en parte situarnos desde una perspectiva crítica de Urban Planning pues a mí me ha parecido bastante bonito ¿no? y también hemos tenido cafés, comidas interacción con distintas personas espero que hayáis sacado algún nuevo amigo o amiga o alianzas políticas para poder confluir ese es el objetivo del curso entonces no es solo sacar el cuadernito y aprender sino establecer lazos formalmente agradecer a a UIK a Udakoikastaroak especialmente a Javier y a la técnica que tenemos atrás que habéis estado aquí acompañándonos economistas sin fronteras que sin ellas las compañeras que han venido de fuera Laura y especialmente Mayalen sin vuestro trabajo no podría haber ocurrido esto así que un chalo verbaz están ahí atrás pero el trabajo de la esfera de gestión es crucial entonces es caricasco y luego pues bueno agradecer también a Gaisky debería estar aquí a Itziver y a Chezarreta pero no ha podido venir por motivos personales a Itziver que es la directora de Gaisky también a Julen que es secretario y Miquel que es otra persona que hace gestión estas personas también que no están aquí gracias a ellas esto es posible entonces les querríamos agradecer decir que Gaisky pues es un instituto donde de alguna forma desde la práctica se intenta también trascender todo lo que es el pensamiento neoclásico la gestión de empresas o el pensamiento de la reproducción social y buscan y promueven alternativas socioeconómicas entonces intenta poner la vida en el centro produciendo ecosistemas democráticos de gestión y explorando entonces en este caso pues alternativas que normalmente suelen ser vascas pero están abiertas también especialmente a la sur global han hecho investigaciones sobre cuidados en Guipúzcoa modelos de participación en empresas locales y también emprendamiento cooperativo y desarrollo local agradecer también especialmente a mis dos compañeros y co-directores Miguel y Jomber que nos cada vez vamos a ir coordinándonos mejor en la realización de este tipo de tareas peleamos y sonreímos y nos damos abrazos y creo que cada vez pues bueno ahí estamos así que si vamos repitiendo es por algo queremos repetir hacer este curso por lo tanto os pediremos también que rellenéis el cuestionario que hay online que pues ahí podéis poner algo de feedback crítico pero en todo lo que sea valoración poner la valoración más alta pero luego meter toda la crítica queréis o mandarnos sugerencias al email para que se pueda hacer esto es importante también vuestro feedback especialmente el de los puntillos lo dejo por ahí que es libremente pero el otro el de cómo creéis que podría mejorar este tipo de eventos cómo se podría mejorar es importante para que luego nosotros aprendamos a la hora de pues bueno cuando diseñemos un curso tengamos ya el feedback vuestro vale entonces por favor ayudarnos con ello como reflexión última y un poco demasiado igual abstracta porque a veces tiene una abstracción su preguntaros cómo la reflexión en este caso este es un espacio de reflexión verbal a través de la palabra tenemos cuerpos que se mueven pero especialmente estamos dándole al cerebro de una forma un poco pasiva aparentemente cómo la reflexión puede transformar vuestra práctica diaria cómo transforma la política diaria cómo abre o cierra ambas a la vez nuevos horizontes y recordar que no estamos solas que hay mucha gente con la que estamos intentando construir un futuro diferente así que es que ricasco muchas gracias y esperamos veros otro año gracias gracias gracias